Para la banda que nos acompaña en esta noche, para el famosísimo Gio, para la sangre sonidiera y toda la banda para el sonido de ternura que está con nosotros, para Mr. Chanka, la banda presente. Vamos a bailar esa rolota para el Gio, para la banda inalcanzable que nos acompaña para la pelopulsamanía, para el Diego, para el Daniel Zon y toda la banda. Para sonidiano en el gabacho. Vamos a grabar. ¡Siempre con el Rey! ¡Sonidos y ve! ¡Y con... ¡Desde Colombia chiquita! ¡El Grupo! ¡Vamos a bailar esa rola! ¡Díselo Reyes con sus coronas! ¡El sonido y ve con su voz perrona! ¡Organización Pelopulsamanía! ¡Con sentimiento! ¡Venga Pachamaco Taro! ¡Jeycito! ¡El... ¡El sonido y a y ve! ¡La dos o calibre pelusa, pique, tóxicas! ¡Todas las chicas tóxicas! ¡La bella Yasmín! ¡Y motivó de esa alegría! ¡Venga Pachamaco Taro! ¡Venga Pachamaco Taro! ¡Elisa, Bequim, la Morena, Irma Nali! ¡Esta chichoncita, la Daniela! ¡Amante! ¡Porque tú siempre! ¡Sigan hablando, sigan hablando! ¡Sin abrazo! ¡Sos veros padres! ¡Los inalcanzables del sabor! ¡Trieste! ¡La crema y nada! ¡De Nueva York! ¡Tus lágrimas test! ¡Venga Pachamaco Taro! ¡Ese gringo caso, Johnny Boy! ¡Viste el Changa! ¡Y pasaje! ¡Decirte! ¡Inalcanzable! ¡Puro! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! Recibo mensajes de amor Venga para la Peñita Ver fotos en secreto Venga para Richard Siempre nos barrumba Balancito y si ve La mano de Antaño Dice Dice no queremos Coral ni mucho menos victoria Simplemente somos Los que son machigonas Inalcanzables del sabor Devenimos a usar Historia Venga para Gio Venga para Gio Ese Giovanni Aca Bantitos Poggy Disco Móvil Valencia Edwin Ortega Giovanni Aca Venga para el Solar Vinter Chaka La hermosa Y famosa Michelle Coisimino Laura García Ese Jockey Evelyn Ya se fue porque la regaña su mamá Que baila el pinche medio metro Que baila el medio metro Que baila el medio metro Dice El bebe leche Es a Jenny Sonido de la bomba Puro inalcanzable Lo dice Pebecitos Venga Pebecitos Dice los perros Ya están ladrándose Ya que vamos avanzando Todas las pinche pie y pie Anunciando su llegada Puro 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 saca Puro Juan Yes Dice venga para Mi parcerito Checo Entreténme La bella Jansi y su esposa Don Cico del Valle Y abrazarte Venga pa' mando Simón Chalupa Esmeralda Dixi Mari Yasmín Evelyn Mister Vania Melvin Flores Rayo Láser Tony Maravilla Alí Dj Nando Mi parcerito Lo dice Jesús Borrelo Oye y siempre contigo Si ves La banda quiere bachata Y el muñeco del sabor También Dice para qué Raulito Vergara Por qué presumir Para qué llorar La pelusa manía Las psiquias tóxicas Acaban de llegar Vine a reportar Daniela, Elisa, Bellosa El equipo y la Morena Dale Irma, Yelcito, Chamaco, Toro Sonido pelusa Ver Venga pa' la tos Y a Ivette, Calibre, Piki Otra la pelusa manía Para Diego El sonido de Angelso Todos los pinches Cholotes Dj Hans Venga pa' el Hans Venga pa' el Hans Venga pa' el Hans Almas gemelas Esta noche con nosotros De Hicechile, Lipón y Piofaya Llegamos a la mera, mera, crema y nata De Nueva York Intalcanzables de sabor Pa' Raulito Vergara Publicidad número uno Venga pa' Giovanni Venga pa' Giovanni Aca Evelyn, Zona, Laura, Chiquito, Michelle Ay, Michelle Silva Susana Ulises Vista Chaka La Bella Elia Empresaria Ese gringo De los éxitos Johnny Boy La Bomba Valencia Jenny Yoki Zapurro Pichi Inalcanzable Parco Serio Dicen porque no soy de aquí ni mucho menos Allá solo somos ofrección Pechofanía Y así nos venimos a reportar Lo dicen la lechuza Parana, Paraliki, Patoccio, Palgóvis Gracias por ver el video